muy buena gente bienvenidos a otro vídeo del canal volvemos con pokémon unite a ver si en esta ocasión puedo jugar a gardewa y me dejan en la línea superior bueno en esta ocasión es que he jugado una partida anterior con gardewa en la que quise subir al canal de hecho la grabé salió perfecta fue increíble fue la línea superior todo happy me carrilé la partida con dos o varios como hice con la partida anterior de 90 pero qué pasa que me llegaron 80 mensajes por segundo y salían todos en pantalla porque mi móvil es así de guay que evidentemente no la iba a subir por cierto me encantan las putas skins de gardewa a ver si algún día consigo alguna gratuita porque no pienso meter ni un duro en este juego así que vamos a meternos a ver qué tal sale esta partida esperemos que un poquito bien porque soy más mala que un dolor de muela a ver a ver a ver pues tenemos un charizard un talon flame un arbolico raro de halloween y un pajarito a este es el pajarito del evento este de alola que hubo hace poco en pokemon go discúlpenme que no me sé los nombres de todos los vamos contra un lucario garchomp snorlax a ver que me toca en línea listos ya vamos a dar uy soy un ralph buenísimo por dios y soy el más chibi de la partida vamos para la línea de top a ver qué surge vamos a darle de hostias a estos aipom que me están mirando feo con esa colita de mano y el pajarito viene conmigo que es una especie de bujito planta tiene una sí es verdad es un bujito planta que bueno por dios y ocha espérate y hola charmander que haces aquí te dije que iba en la línea superior oye perra vete de línea pues nada me voy a tener que ir yo porque la gente por mucho que le digas de que vas en la línea superior se las pasa por el forro de los huevos y te quita la línea así que nos vamos a la línea inferior con nuestro tanque del equipo a ver qué mierda sale de esto que puede pasar de todo menos que ganemos la partida así que vamos para allá digo que básicamente esto va de hacerse tanto no pues vamos a intentar acumular los suficientes puntitos para llegar al 30 por lo menos cerca de 30 para marcar un golazo de que le llegue la hostia esta base así que vamos con nuestra querida calabacita siniestra bueno calabacita realmente una calabacita una especie de planta hostia que me dan coño espérate que son dos contra uno abusadores es que me viene un lucario y un dragoncito chiquitito bueno un chiquitito más gordo que ralph y que el tronquito juntos pero coño que me revientan menos mal que tengo el TP corre ralph es lo único que sabes hacer chiquitito no me parece es que me parece increíblemente adorable creo que ralph kirlia y gardegua son de mis juguemos favoritos a nivel de pokemon psíquico junto con gotita gotorita y su puta madre goticoso así que pero me cago en la madre que lo parió pero este nos ha marcado ah no no pensé por un segundo que nos había marcado gol espérate que lo mato que lo mato que lo mato que lo mato pero no soy un super ralph toma jeroma pastilla de goma que hostia que te he metido dragón de mierda ya lo cual y también toma doble para que digan que los chiquititos no sabemos jugar toma golazo que te acaban de marcar así que ahora le robamos la vida somos un kirchner buenísimo bueno buenísima en mi caso porque voy con faldita y con mis dos moñitos y a este dragón lo cojo y lo reviento tres veces pero espera que me matan al tanque que me matan al tanque eh 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 que no sal de ahí que te matan que te matan que sacan pero que no que lo que me matan a mi también me matan a mi también corre 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 que no te dan las patitas chiquititas para salir corriendo de ahí ule acabo de huir como una campeona vamos a coger esto ya que nuestro compi no está el hijo de puta como veis ha ido al top me ha dejado solita en la línea de abajo y a ver como salgo yo de esta hora porque estoy yo solita contra dos osea están allá arriba montándose la puta fiesta padre y no solamente lo invitan sino que me dejan aquí solita y al lado cabrón pues nada me voy a hacer esto con todo mi toto y vamos a ver si logro ya 30 puntitos por lo menos para encargarme yo de la base de abajo si es que no viene nadie a ayudarme que mande a falsificar pero que no que no que soy yo sola contra un lucario contra un garchon que es esto pues nada deis piquen pa mi vale 15 puntitos y yo creo a ver si puedo marcar gol en cuanto pueda pero antes vamos a intentar frustrarle los planes el equipo contrario aquí para que no se hagan la tortuga esta rara ay que me revienta lucario la madre que lo parió tres veces ay espérate que me lo llevo con todo mi santo kiwi no me lo puedo ni creer espera a ver no ahora viene el garchon pero pero por dios mira hace rato que hubiera marcado punto que hubiera sido de que estoy sola estoy sola tenemos un equipo de cinco personas y estoy yo sola en una línea contra dos viva bueno por lo menos la llevo sobradísima tengo la suerte de no es que yo sea pro a ver yo no estoy ganando la línea porque sea pro la estoy ganando porque son más malos que un dolor de muelas o que pegarse el meñique básicamente el meñique del pie contra la mesita de luz ala ven aquí que te reviento tres veces lucario que no te tengo miedo toma viento la boca es que tengo ya 30 puntos a ver si logro marcar no esto va a estar bien pero que pero la madre que los parió por dios pueden irse un ratito que quiero marcar punto joder alguien me puede ayudar para que mierda tenemos aquí a alguien en la calle central que supuestamente se tiene que mover por las de mal líneas y no viene a ayudarme y el tanque ahí venga vida la es que de verdad pues nada gente que tenemos un equipo que se piensa que el trabajo en equipo se come no sé en fin ya me dirán ya me dirán yo lo que hago yo contra un puto snorlack que es el tanque del equipo contrario y carchón por lucario según se vayan cambiando o los dos a la vez lo que me faltaba ya es que vaya yo contra tres nada y encima se me escapa el gordito vaya tela vaya tela y yo aquí matando un montón de bichitos que ya ni me sirven bueno acepto para ahora para evolucionar pero es que ya tengo ah no mira 35 de 40 puede ser más y la tortuga se viene conmigo la tortuga se viene conmigo a donde te piensas que vas chaval digo no podré marcar tantos pero por lo menos me llevo los objetivos hombre ya 40 es que tengo 40 pedazos de puntacos para meter a ver a ver ahora que es que podría construir la base entre esto y un poquito más no no tío ay y encima fallo esa no me lo puedo ni creer ala para tu casa déjame marcar tanto ahora por dios nada que viene el otro por que que puto agobio de partida en serio lo digo eh el equipo rival ha abandonado el equipo es el vencedor no se han rendido se han rendido pero que poca gracia no o sea se puede decir que hemos ganado por paliza vamos a ver los puntos victoria hemos ganado por paliza no soy la mejor jugadora del equipo pero por lo menos he mantenido mi línea como debía no me han matado ha salido bien la he controlado los he matado a todos no he marcado ni un puto punto bueno si 13 pero no pero bueno no sé yo creo que podría haber ido mejor pero para mi segunda partida con un guard de guá la verdad que no me puedo quejar así que espero que os haya gustado la verdad que yo me la he pasado muy bien y a ver si puedo jugar más grabarlas y también subirlas así que nos vemos en las próximas partidas como siempre gente pórtense mal ya 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 Gracias.